Canal 13, Bien Nuestro. Hoy estamos firmando licitaciones para empezar obras. Hoy son favorecidos y nos hermanamos más de 20 clubes de toda la provincia. Los deportistas que tenemos hoy aquí, niñas, niños y adolescentes, jóvenes y los más viejitos dirigimos para que el club sea el lugar de convivencia de los puntanos y las puntanas, como corresponde que sea, como soñamos que sea. Estas obras son un inicio. A medida que la vayan terminando va a haber muchas más obras, muchas más obras para los clubes de San Luis. Canal 13, Bien Nuestro.